Entonces, hasta el momento, hemos hablado sobre que para hacer evaluación neuropsicológica, tú tienes que entender los aspectos de medición, ¿sí? O sea, como un ingeniero debe saber cómo funcionan las medidas que está usando, tal vez el albanismo necesita saber mucho sobre técnicas o sobre los principios de medidas, simplemente hace cosas, pero el ingeniero sí necesita saber de dónde salen las medidas que usa con sus instrumentos, ¿cierto? Lo mismo, nosotros somos profesionales, o sea, no somos técnicos de aplicar pruebas, ¿sí? Entonces, tenemos que estar en la capacidad de poder descifrar de dónde es que provienen las medidas, ¿sí? Hablamos que medir el comportamiento no es como medir cosas de la naturaleza. Para medir el comportamiento, nosotros partimos de algo que se llama constructos, es decir, procesos hipotéticos, como atención selectiva, ¿sí? Entonces, hay un concepto que se llama atención selectiva, y creamos unas tareas que te permitan cuantificar el desempeño de la persona cuando utiliza sus recursos de atención selectiva, ¿sí? Si, en la medida en que una tarea, o sea, un instrumento es una tarea, es un conjunto de tareas, en la medida en que una tarea sea sensible, sea específica para medir la atención selectiva, gana validez, ¿sí? Gana validez de constructos, ¿sí? Hasta ahí me van entendiendo todos, ¿cierto? Bien, entonces, uno debe, o sea, una premisa, una premisa de todo instrumento conductual, neuropsicológico, es que sea válido. Es decir, que te permita medir lo que supuestamente debe medir. Y además, que las medidas sean consistentes a través del tiempo. Es decir, que no varíen mucho a pesar de los sujetos, o a pesar de la forma de aplicación. ¿Sí? Esas son dos cosas que deben garantizarse mínimas en todo instrumento. Sus condiciones de validez, o sus aspectos de validez y de confiabilidad. ¿Listo? Bien. Hablamos de validez, estamos hablando de diferentes formas de validez. La validez, o sea, en general la validez es que mida lo que supone que debería medir, ¿no? Entonces, tú puedes garantizar validez a través de la apariencia. ¿Sí? Es que el instrumento, aparentemente, si está hecho para medir memoria, sea un instrumento que tenga tareas de memoria. Si es un instrumento que está hecho para medir memoria de trabajo fonológica, tenga tareas de memoria de trabajo fonológica. ¿Listo? En gran medida, mucha de esta tarea de apariencia, pues, se hace conceptualmente a través de expertos. ¿Sí? Entonces, un conjunto de expertos dice, sí, aparentemente, y teóricamente, la prueba, o la tarea, o los reactivos, o las preguntas, te permitirían tener una medición del constructo que estás tratando de cuantificar. ¿Listo? Entonces, esta es, también le llaman como, en inglés, como face, valid, sí, como la validez de apariencia. ¿Listo? Tenemos la habilidad de constructo que está relacionada con la anterior. Cuando hablamos de la habilidad de constructo, estamos hablando de cuál, de que pueda, no solamente medir un constructo general, sino sus componentes. Es decir, que una teoría permita o prediga, ¿sí? O sea, que el comportamiento de las respuestas de las personas se ajuste a una teoría y a los componentes de esa teoría. Por ejemplo, si yo quiero tener una tarea que me evalúe memoria de trabajo, mínimo debería tener unas, o sea, un instrumento de memoria de trabajo debería tener, depende de la teoría que yo paga. Si estoy trabajando en modelo de BADL, que es un tipo de memoria de trabajo, pues debería tener unas tareas específicas para evaluar agenda fonoarticulatoria, otros componentes para evaluar agenda visoespacial, otros para evaluar bucle episodico y otro que te permite inferir sobre ejecutivo central, ¿sí? Si tu instrumento es específico para cada uno de esos componentes de constructo, tiene muy buena validez de constructo, ¿no? Ese se construye, ese tipo de validez se construye más con análisis factorial, ¿sí? Es tu parte de ya la validez de apariencia, o sea, que unos expertos te dijeron que más o menos sí sirve para medir lo que creas que ibas a medir, y luego haces muchas aplicaciones a cientos de personas, ¿sí? O a miles de personas, le metes estadísticas factoriales, ¿sí? Por ejemplo, por componentes, análisis por componentes, es el de mira cuáles serían los componentes que pueden agrupar todas las respuestas de las personas, ¿sí? O sea, mira las respuestas, más o menos como que establece cuáles son las tendencias y saca grupitos de respuestas. Y tú miras si ese grupo de respuestas se asemeja a la teoría, ¿sí? Es decir, por ejemplo, las respuestas se agruparon en respuestas donde hay ejecutivo central, cada uno de los componentes es un instrumento que tiene muy buena validez de constructo, ¿no? ¿Qué es ese gran problema de las pruebas de Huesler? Que se agruparon en respuestas que tú no tomas un constructo claro que te explique eso, ¿sí? La validez de contenido, ¿sí? Pues valora los componentes de los constructos, tienen que ver con esto que les acabo de decir, de cuál sería el constructo general, ¿sí? Y si esto se asemeja a una teoría que los explique, ¿sí? Como los diferentes subcomponentes de memoria de trabajo, por ejemplo, una tarea de memoria, debe tener unos ejercicios para memoria a corto, largo plazo, ¿listo? Entonces, sí, los jurados o los teóricos mencionan que valora, ¿las personas que están en la casa están viendo la presentación? No, señor. Por Dios, llevaba media hora explicando. ¿Por qué no me dicen? ¿Ahora se la ven? Sí, pensé que era charladito. Pues también, pero tú sabes que todas mis charlas llevan presentación. Entonces, acá está de nuevo, ¿no? Entonces, validez, poder evaluar. O sea, la validez es evaluar lo que supone que se devalda. ¿Sí? Sí, de acuerdo a algunos expertos, esos instrumentos sí te permiten evaluar lo que tú vas a evaluar, se habla de validez de apariencia. ¿Listo? Es ahí donde salen las cosas con jueces. No sé si a los psicólogos siempre los mandaban a buscar a unos profesores, a unos jueces, y pregúntenles sí. Esto es un problema, esa validez. ¿Sí? Porque esa validez de apariencia o a través de jueces, muchas veces tú debes garantizar que el juez es experto. A mí me llevó una tesis hace como un año casi, como un semestre en la Javeriana, y ellos creían que estaban haciendo la megatesis. Y resulta, pues, que yo la destrocé por una cosa, por varias cosas. Porque básicamente, teóricamente, era un fiasco. ¿Sí? Y lo segundo es que la parte fuerte que ellos querían hacer era validar un software para evaluar componentes de teoría de la mente en niños diagnosticados con trastorno en el espectro autista. De Asperger, recién. ¿Listo? Entonces, eso no tenía pies ni cabezas, porque, por un lado, la teoría de la mente no es una única habilidad, es una cantidad de cosas. Segundo, ya el Asperger no existe como trastorno. ¿Sí? Ni el autismo funcional existe como trastorno. ¿Sí? Y entonces, ahí ya entraba mal, ¿no? Y lo segundo, los expertos. Entonces, se descubrieron como seis personas, seis puestos expertos, y uno miraba quiénes eran los expertos, y eran puros psicólogos regresados, que después trabajaban en clínica. Y una doctora, o sea, una profesora que tiene doctorado, pero como en psicología social. Entonces, pero, pues, ¿dónde están expertos? O sea, tenían que haber buscado personas con publicaciones en el área, o sea, expertos en el área de trastornos del espectro autista y de teoría de la mente. Y ninguna de las dos cosas cumplían. Entonces, ya todo lo que hicieron ahí, ¿sí? ¿Me dijo una pregunta? ¿Sí? ¿Por qué? El juicio de expertos no era adecuado. ¿Listo? Entonces, tengan cuidado que el experto sea experto. Dígame. Con lo que estabas hablando ahorita, yo sé, yo sé, porque yo me acuerdo cuando cambió el trastorno ásperio, y todo esto cambió a ser parte del trastorno del espectro autista. Yo sé que ya no existe como con ese título, pero ayer estaba en reunión de entrega de notas con los papás, y me dijo que a su hija la acababan de diagnosticar con el trastorno ásperio. Entonces, eso quiere decir que todavía hay gente que lo está diagnosticando. Sí, y está mal. Porque ni siquiera para los RICS, porque ya el CIE-10 estaba, y hubo un momento en el que había una discrepancia entre CIE-10 y DSM-5. Pero actualmente, en el CIE-11 ya no aparece tampoco el ásperio. Ustedes, por ningún lado ese diagnóstico está bien, y yo no sé el que la diagnosticó a quién le va a reportar. Porque cuando reporte, pues ya ni siquiera hay códigos para reportarlo. Sí, esa iba a ser mi pregunta. Luego, el CIE-11 se adaptó al DCM, porque antes no compaginaba bien el CIE, que es de la OMS, que es donde usted tiene que hacer los reportes ante el Ministerio de Salud. ¿Sí? Entonces, es un mal diagnóstico. O sea, ellos no tienen que desconfiar completamente, pues, si la persona no se actualizó para, o sea, no sé quién habrá hecho ese diagnóstico, pero lo hicieron mal el trabajo. Realmente, todos los fenómenos de las pérdidas serían como el del autismo. El trastorno del espectro autista hay tres grados, leve, moderado y grave. Coincidirían más con el trastorno leve. Pero tengan cuidado, porque se crearon otros trastornos. Por ejemplo, es el trastorno, yo no soy experto en esas teorías, pero es algo así como el trastorno de la comunicación no verbal, de habilidades sociales, que eso era lo que muchos les llamaban aspergantes, ¿no? Que ya no es trastorno del espectro autista, sino simplemente que tienes problemas en la comunicación no verbal. Y también se afinaron los criterios diagnósticos de los trastornos del lenguaje. Entonces, muchas veces lo que tenemos son trastornos de desarrollo del lenguaje, de habilidades comunicativas. Hay un trastorno por TIPS, hay varios tipos de trastornos motores. Entonces, por ejemplo, todo lo que eran movimientos estereotipados y eso, hacen parte más de la categoría. Para caer en trastornos tienen que cumplirse los criterios de alteraciones en la interacción social, alteraciones en la cognición social, alteraciones en conductas estereotipadas, y para que pueda ser trastorno del espectro autista. Entonces, hay un mundo de trastornos del espectro autista mal diagnosticados. Y lo mismo, todos los instrumentos que se crearon antiguamente, o sea, si uno ve, la mayoría de los instrumentos creados para trastornos del espectro autista fueron creados en el siglo pasado. Ya no sirven. Porque ya el concepto ha ido cambiando. Y lo mismo con TDAH. ¿Sí? Y luego, bueno. Bueno, sigamos acá. Entonces, constructo. ¿Cuál es el modelo? Entonces, la validez de apariencia, la validez de constructo, ¿cuál es el modelo teórico general que te habla de ese constructo? Y si ese constructo está dividido en subcomponentes como la memoria de trabajo, como los tipos de memoria, como los tipos atencionales, entonces, a eso le estamos hablando. Y si puede reflejar, o sea, si esa estructura factorial refleja esos diferentes subcomponentes, hablamos que también, además de validez de constructo general, tiene validez de contenido. ¿Sí? Y por último, la validez de criterio, que es de las que más se exige psicométricamente y que va un poco más compleja, que se refiere cómo esta prueba se parece a lo que miden otras pruebas. ¿Sí? Y aquí hablamos, o está relacionada o asociada con lo que miden otras pruebas. Hablamos de validez concurrente si existe otra prueba que mida algo parecido, un constructo parecido. Tenemos dos testes de inteligencia que ambos tengan puntajes similares. Por ejemplo, el Kavit, las pruebas de Kaufman con el Wiesel. ¿Sí? Las pruebas de memoria, la prueba de memoria Rey con la prueba de memoria de CBLT. ¿Sí? O una curva o del neurosis. Validez predictiva cuando se predicen los resultados de otra prueba de acuerdo a la teoría. Entonces, por ejemplo, yo digo, los niños que tienen buena memoria, buenos resultados en memoria de trabajo en forma articulatoria, probablemente van a tener buenas habilidades de lectoescritura. Entonces, yo aplico las pruebas de memoria de trabajo, veo que está acá en otro puntaje, entonces voy a decir que esos niños van a tener buenas habilidades de lectoescritura. Y le aplico una prueba de lectoescritura y sí tienen buenas habilidades de lectoescritura. Entonces, sí predice los resultados de otras pruebas. ¿Sí? Validez de criterio retrospectiva es dilucidar un aspecto pasado. Esto dice, probablemente los niños que tuvieron padres con buenas habilidades, digamos, con alto nivel educativo, tengan mejores habilidades verbales. Entonces, tú mides las habilidades verbales y vas a, después, preguntas y te das cuenta de que sí, que las mamás tenían alto nivel educativo. Entonces, sí, el resultado es predicho por otra medición previa. ¿Sí? Listo. Vean que la validez no se mide, no es un solo indicador, sino es un conjunto de componentes y criterios que te garantizan que la prueba puede llegar a medir algo que tú crees que existe en el mundo, un constructo. ¿Sí? Ahora, confiabilidad. Cuando hablamos de confiabilidad es la consistencia de la medida a través del tiempo, por ejemplo, de las mediciones o los sujetos. Esto es un poco complicado en neuropsicología clínica. ¿Sí? Porque en neuropsicología clínica, ¿sí? Pues, los resultados van a cambiar de acuerdo a la evolución. Por ejemplo, si estamos hablando de niños, pues, de acuerdo a la intervención o el desarrollo. Si estamos hablando de adultos, pues, de acuerdo a el daño o la rehabilitación. Entonces, en clínica es un poquito difícil garantizar la, la consistencia en las respuestas. ¿Sí? Por lo menos entre los sujetos. Se habla de consistencia interna si los componentes y los reactivos que componen una prueba, todos, más o menos, están relacionados o correlacionados. Entonces, uno calcula el índice de correlación entre los reactivos y la medición de la prueba completa. A eso se le conoce como el indicador de alfa y croma. ¿Sí? Es uno siempre en los estudios y demás el reporte del alfa y croma, que es que tanto cada uno de los ítems reactivos está correlacionado, es decir, está midiendo lo mismo que la prueba completa. Y uno saca los que no le sirvan, los que no están midiendo lo mismo, pues se sacan porque están dañando la consistencia y van a, también puede dañar la validez. la validez inter-evaluadores es si dos evaluadores diferentes tienen los mismos resultados en sus aplicaciones. ¿Sí? Y en neuropsicología también es un complique garantizar eso. porque yo veo una enorme variación en lo... Ustedes lo han dicho, ustedes me lo han dicho, ¿no? O sea, hay informes que no es el niño. Y entonces parece que es más un resultado de los células del hablador que está interesado en que acaba rápido la prueba entonces descabezan, descabezan rápidamente que no le da tiempo al niño de responder. ¿Sí? Entonces, y uno... Entonces, muchas veces yo he visto dos pruebas aplicadas, dos WIS con diferencia de un año aplicados por dos personas diferentes no se explica por el desarrollo del niño. Se explica por la falta de consistencia en la evaluación. Ni siquiera es un problema de la prueba. Es un problema del entrenamiento de los evaluadores. ¿Sí? Bien. Entonces, en neuropsicología también es muy complicado garantizar la evaluación entre evaluadores pero si se sigue el manual, si se sigue el rigor, si se sigue la norma de aplicación debería tener una coincidencia. Eso no hace simplemente uno saca una correlación. ¿Sí? Un estadístico de correlación para comparar que los resultados covarían de la misma forma. Sí. Una prueba de Pearson o de Espirin. ¿Sí? TES o RE-TES es que hay estabilidad en las aplicaciones sucesivas que también es muy complicado la neuropsicología porque hay cambio. Porque hay un tratamiento. Sí, porque hay un tratamiento, porque hay desarrollo en el niño, porque hay deterioro. ¿Sí? Esto es más aplicado para las pruebas de personalidad en personas no clínica, mejor dicho. ¿Sí? Que sí debe haber estabilidad de RE-TES. Formas paralelas. Las formas paralelas es tener dos pruebas iguales. Que también es un poco complicado en neuropsicología tener exactamente dos pruebas con una estructura que estén teniendo el mismo funcionamiento. Pero lo ideal, por ejemplo, para no invalidar una prueba de coeficiente intelectual yo debería tener dos pruebas con formas paralelas porque no se podrían aplicar dentro del mismo año mínimo. ¿Sí? Porque hay aprendizaje y los ítems. ¿Sí? Dos mitades es dividir. Esto es más para cuestionarios. Que yo puedo dividir el cuestionario en dos. Pero, por ejemplo, ese tipo de pruebas que aplicamos en neuropsicología no se pueden dividir en dos. ¿Sí? Acuerdo entre jueces. ¿Sí? Esto es lo mismo. Cada juez evalúa el instrumento y se saca un indicador de acuerdo en su evaluación. Bueno, entonces ahí tenemos confiabilidad. ¿Sí? Y validez. La consistencia interna que yo les dije se calcula con el alfa de Cronbach indica si un reactivo están midiendo lo mismo que el constructo completo que toda la prueba. ¿Listo? Y esto ustedes lo van a ver en la mayoría de reportes en los manuales técnicos. El alfa de Cronbach. ¿Listo? Un alfa de Cronbach se espera que sea por encima de 8 y medio. Por debajo de 8 ya comienza no a ser tan buena. ¿Listo? Por debajo de 5 sí que no nos sirve para nada. O sea, para no sirve. Bien. Aquí hay una forma fácil de aprender que es la validez y la confiabilidad. ¿Sí? Si hacemos una prueba de tiro en blanco tener todos los puntos agrupados quiere decir que la respuesta es confiable pero no es válida. Si todos los puntos están cercanos al blanco pero no están agrupados la respuesta es válida y baja validez y baja confiabilidad. ¿Sí? Si las respuestas están muy dispersas no es ni confiable ni válida. Y si las respuestas están todas en el centro es válida y confiable es precisa y la respuesta se mantiene a través de las mediciones. ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. Otras características de las pruebas que necesitamos para poder avanzar. De cada una de las pruebas se saca una puntuación. O sea, el resultado del desempeño que tuvo la persona en cada uno de los reactivos en cada una de las tareas se llama puntuación natural o bruta o directa. ¿Sí? O sea, los puntajes que sacó Daniel que estás preguntando ¿te acuerdas? Esos se llaman puntajes directos naturales o brutos. ¿Sí? Bien. Cuando tú comparas ese número con respecto a una distribución normal en esa medida hablamos de una puntuación normalizada. la idea es que las pruebas normalizadas se le hayan aplicado a cientos de personas con las mismas características y se construya cuál es la media y cuál es la tendencia central y cómo se distribuye alrededor de la media. La idea es que tengan una distribución normal. ¿Sí? Que no sea ni todo el mundo en la media ni todo el mundo muy alto ni todo el mundo muy bajo. ¿Sí? Si las puntuaciones están hacia la media ¿Sí? Y bueno es esto y si el 34% de las personas están alrededor de la media se habla de una distribución normal ¿no? Con distribuciones de estándar del 13% ¿Listo? Por fuera de dos desviaciones estándar se habla de algo por fuera de la media o sería anormal. Se le da una desviación estándar de rango. ¿Sí? La media es la que se calcula promediando los puntos. Promediando. Sí. Sí. Y la otra se calcula con la varianza que es la media de todas las medias de dispersión. Entonces por fuera de dos desviaciones estándar hacia arriba o hacia abajo hablamos de puntuaciones atípicas o anormales. Cuando hablan de ese concepto de normotípico de neurotípico normotípico es horrible. Eso no tiene porque no hay un cerebro normal que se pueda que se pueda agrupar en dos desviaciones estándar. Son conceptos locos que se van inventando. Listo. Entonces cuando hablan de lo típico estamos hablando que está entre las dos desviaciones estándar y ya lo atípico sería o lo anormal por fuera de las dos desviaciones estándar. Hay dos consideraciones de lo anormal. Una consideración estadística y una consideración funcional. La consideración estadística es por fuera de las dos desviaciones estándar de la media y la consideración funcional es que no funcione en su vida cotidiana en su contexto. Que tenga fracaso escolar que tenga fracaso en la familia en la cafetería. Si una prueba está bien construida y es válida y es específica y sensible la dos la anormalidad estadística y la normalidad funcional deberían coincidir. Si no está bien construida pues no coincide. Puede ser que el niño funcione bien en su vida cotidiana pero que la medición aparezca por fuera de la norma. Quiere decir que hay un problema de normalización o de validez de la prueba o de confiabilidad. ¿En todas las pruebas o en todas las baterías que se apliquen a puntos en total siempre se va a hacer referencia a eso? Lo ideal es que siempre tenga una curva normal. ¿Sí? Bien. Entonces, ya todas explican los puntos en total. Bien. Entonces, en términos de porcentaje la norma entonces el 64% sería una desviación estándar. ¿Sí? Más o menos 64 más 16 el 92, 93 sería como las puntuaciones normales. ¿No? Con 5% para las colas. ¿Sí? O sea, más o menos lo que es el colco era como el 95% estaría como el percentivo. ¿Sí? La mayoría de las personas. Bien. Tú tomas la puntuación bruta y vas a unos métodos de conversión a puntuación normalizada. Los baremos. Que son los famosos baremos. Sí. De acuerdo a la edad, a sexo, a nivel educativo. Bien. La puntuación normalizada puede estar en percentiles. Es decir, en qué porcentaje de la población comparte o por encima de qué porcentaje de la población es así. Puntuaciones muy bajas pues darán percentiles debajo de 10, de 15. ¿Sí? La media estaría en percentiles alrededor de 40, 60. ¿Sí? Y por encima de percentiles 85, 90, estás por encima de la mayoría de las personas. ¿Sí? Entonces, la puntuación es mirada. Bien. Ahora, se pueden también usar puntajes Z. Los puntajes Z es donde la media siempre es 0. O sea, se llevan todos los promedios a 0. Esa es una distribución en una curva Z. ¿Sí? Y las desviaciones estándar son de 1. Entonces, yo sé que si la... Ya eso no se usa. Así era que se estaba antes. Las escalas estaban construidas alrededor de 0. Entonces, el problema era que tenía puntajes Z negativos y positivos. Y al rato era difícil comprender por qué no todas estaban alineadas alrededor de 0. No tenían otra herramienta par. Bien. Por eso, entonces, hay un método de llevar los puntajes Z a puntajes T. Donde la media sea 50 y la desviación estándar de 10. Entonces, eso es lo que más se usa. Casi todas las pruebas están construidas con puntajes T. ¿Sí? Donde van de 0 a 1, a 100. Los puntajes de T van de 0 a 100. Donde el promedio siempre va a ser 50. Entonces, la nota media, o sea, lo normal estaría dos desviaciones estándar arriba y abajo serían entre 40 y 70. ¿Sí? Por encima de 4, por debajo de 30 deficitales por encima de 70 sobresaliente y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, con puntajes T. Y ahora, algunas pruebas, las pruebas del Wessler, las subescalas, tienen media 10 desviaciones estándar de 13, de 3. ¿Sí? Entonces, el promedio estará entre 7 y 13. Por debajo de 7, bajo, por debajo de, por encima de 13, alto. Por debajo de, de 4, muy bajo, o deficitales, por encima de 16, muy alto, o sobresaliente. Para las subescalas, lo mismo, la N. La N es, las subescalas son con media estandarizada, de 10 y desviaciones de 3. Para interpretar, ¿no? Y ahora, las puntuas, el CI, las pruebas de coeficiente intelectual, la media es 100, las desviaciones estándar de 15. ¿Sí? Entonces, por debajo de 85, 6 y bajo, por debajo de 70, muy bajo. ¿Sí? Por debajo de 65, ya no se puede medir porque fracasó en todas las pruebas. Por encima de 115, alto, por encima de 130, muy alto. Ya no se usan diagnósticos a partir del CI como excepcional, o, no sé, o superdotado, ese tipo de cosas, categoría no existe, ni retardado, ni retrasado, ni nada de eso. Y la discapacidad intelectual ya no se puede diagnosticar solo con CI. ¿Por qué? Porque si tiene un CI muy bajo, lo más probable es que fracasen las pruebas. Necesitamos criterios funcionales. El CI te sirve como un indicador, pero el criterio de diagnóstico es funcional. Y entonces, si ustedes miran, el de CM4 están los criterios funcionales en casa, de autocuidado, en casa, en colegio, en la sociedad. Sí, eso no lo mide la prueba. Entonces, para hacer un diagnóstico de excapaciente intelectual tú tienes que hacer observación, entrevistas. ¿Sí? O sea que para generar un informe de un excapaciente intelectual se debe aplicar el CI y aparte... Sí, pueden haber personas con un CI, por ejemplo, de 70 y que no se deben diagnosticarles con excapaciente intelectual. Porque tal vez, por cultura, por otras razones, punto tamaño. Por parte de educación, por parte de... ¿Sí? Se aplicaría el CI y sería una revisión de criterios de... Funcionales. Sí. De adaptación. ¿Cómo? ¿Con DSM? Con DSM 5. Sí. Y ahí ya se podría generar como tal, si cumple con los criterios de... Sí, el grado de discapacidad. Sí. Y entonces, hay una tablita que dice según apuntos en facturón qué rango se encuentra el niño de discapacidad en el momento que no realizó el coeficiente intelectual. Eso es una guía, pero no, eso está bastante criticado actualmente. Porque las personas se estaban diagnosticando, solo aplicaban seguidas y diagnosticaban. Y cuando se iban a mirar eso no era predecible, no las ayudaba a nadie, no permitía la rehabilitación. Entonces, en realidad, necesitamos desinterpreter más allá. ¿Y por ejemplo para uno hacer un informe de un coeficiente? Por ejemplo, si se hagan un informe de danos, en el momento con la apuntación que saque, ¿qué le pondríamos de resultados de la prueba? Les explico en viernes, ¿sí? Con detalle. Porque entonces tú debes analizar con neurociencia cognitiva qué está indicando cada desempeño en caso de escala. Yo les muestro un informe y les digo cómo se interpreta. ¿Listo? Que me tomen el informe y las tablas y les voy a explicar. ¿Listo? Bien, entonces está claro cómo convertir puntuaciones normales a valemos. ¿O sea, cómo funciona? ¿Cuál es la lógica? ¿La lógica? Sí, sí. No, o sea, ¿cómo convertirlo es ir a la tabla? Pero ¿de dónde salen los valores de la tabla? Es lo que tú tienes que entender. ¿Listo? Entonces, la distribución normal, ¿sí? Y entonces sería donde la media, el 68% de las personas están acá. Eso lo hemos explicado, ¿no? Cuando la prueba es muy fácil y todas las personas están distribuidas, o sea, la media, ¿sí? La moda es más grande que la media y la mediana, ¿sí? O sea, donde mediana y moda son más grandes que la media, es un efecto techo, no, sí, es un efecto techo donde la prueba es muy fácil. Todo el mundo saca puntajes altísimos, que es lo que pasa en las pruebas neuropsicológicas. Las pruebas neuropsicológicas tienen un alto efecto techo porque las personas que no tienen daño pues tienen puntajes altísimos, ¿sí? Esta es la distribución de muchas pruebas neuropsicológicas. Y las pruebas que son muy fáciles, digo, muy difíciles que nadie las pasa, como pueden tener algunas pruebas académicas que están hechas para discriminar los más aptos, pueden tener un efecto piso, donde la mayoría de las notas son muy bajitas de los puntajes. ¿Sí? ¿Listo? ¿Está claro lo que es la curva normal y cómo la curva puede cambiar de acuerdo a la estructura de la prueba y para qué se usa? Claro, ¿qué es lo que pasa? También puede haber un efecto de la aplicación del neuropsicólogo. Personas muy exigentes, muy rigurosas, pueden tener efecto piso, de todo el mundo se raja. Entonces, uno ve consultorios donde casi todo el mundo sale con un diagnóstico. ¿Sí? Y es porque son muy rigurosos, porque creen que hacer evaluación neuropsicológica es rajar a los pacientes. Bueno, vamos a dejar esto hasta acá. Nos vemos el viernes. Chao. Chao.